Aliento de haberme entregado tanto a ti ¡Arriba los guichanos! 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 ¿Si estoy bien, no estoy mal? ¿Qué te puede importar? ¡Ya lo nuestro pasó! ¡Me rompiste mi corazón! ¡Y no volviste! Ya no volví contigo, ya no Porque te, porque te, eso sí que va a ser bien Quienes tanto que aprenden, como amar a la mujer Me lo saben, pero sin todo, sin todo Nada, se lo son los cristianos, como dicen Fue difícil, yo no me quería Pero yo, haberme entregado tanto a ti Que caí de cada amor, antes puedes mentir Pero yo, ya sé que tú no me querías Y yo me acuerdo Por ti Si estoy bien, justo y mal Que se puede volver Ya no volví contigo, ya no Porque te, porque te, porque te, eso sí que va a ser bien Y diré, fue difícil entender que ya no me quería Pero yo, ya sé que tú no me querías Yo, ya no Yo, ya no Yo sé que tú no me querías Gracias El amigo César, hombre Para ti con cariño, venga Para toda la gente que está bailando por ahí también, venga Yerding Yerding Más 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 Gracias.